Gisela está cambiando el tema Porque Gisela está de cumpleaños Y Gisela lo celebró anoche ¿Y quién le llevó la torta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hablemos de negar! ¡Hablemos de negar! Es que eso ya no es ¿María Juliá? ¿Qué te pasa? ¿María Juliá? Yo siempre te he defendido Pero uno sabe que en el cumpleaños Quien lleva la torta es la pareja o los hijos Y a ti la torta te la llevó Mauricio ¿Se acuerdan cuando revelamos en este primer año? Mira las imágenes ¿Quién tiene la torta en la mano? ¡Ah! ¡Qué tan lindo! También Mauricio 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 la verdad está haciendo todo ¡Mira! Pero me la tiene nomás Lo que pasa es que yo te voy a contar Yo estaba sentada con mis amigas en la otra esquina ¡En la cara de la cara! ¡No! ¡No! ¡En la cara! ¡Ve la cara! ¡Eeeeh! ¡Mira la cara! ¡No! ¡Me ve la cara! ¡No me ve la cara! Viva la cara Mi hija no puede ser más igual a ti ¡Eso le hemos de lo pareció de los quienes! ¡Hablemos de los quienes! ¡Me lo hemos de eso! ¿Qué le comiste después? ¡Ah! Está lista Sí, me la comí ¿Te la comiste después? Mi hermana le eligió ¿De qué era? El chocolate blanco con chocolate Apagué la velita ¡No nos trajiste tortas! ¡No! ¡No nos trajiste torta! ¡No nos trajiste torta! Pero pero compañera No se preocupen Yo lo voy a invitar a mi cumpleaños No porque me dijo Pediste por mi En los deseos Por eso me reí No pediste por el No yo le voy a explicar Él está haciendo muchas cosas Para estar bien Contigo Para mejorarse Para reconquistarte Puede ser Pero no Él me dijo que se había pedido por el Porque él ha tenido Ha tenido mucho Un proceso lar Proceso Y aparte su mamá estaba enferma Que ahora gracias a Dios Se está recuperando Y un tema familiar de él Y por eso Nada más Y lo organizó él Él lo organizó con la Agustina Porque yo de verdad No quería hacer nada Como que cada año que pasa No quiero celebrarlo ¿Por qué? Me da lata Me gusta celebrar a la gente a mí No me gusta Se para la fiesta José Llévatela todo Llévatela El cotillón Llévatela Sí, sí, me gusta celebrar Oye, no puede ser tan cirucana Qué terrible Ni un muffin con una vela No puedo creer Yo no tenía idea Que estaba ahí de cumplir mi vida Por ejemplo Yo tampoco Mi compañero Me saludo anoche Me saludo anoche Y le dice al editor De ese programa temprano Que ella se la estaba de cumplir Yo también No me había invitado Estaba con toda su amiga Ahí celebrando el cumpleaños Pero es que de verdad Yo hoy día Lo que pasa es que mi cumpleaños Es hoy día Y mi hija Que está en cuarto medio No iba a estar en todo el día Porque tienen algo Un paseo No sé qué cuestión Entonces ella Se organizó con el papá Y con mi hermana Y dijeron Pucha A las 12 Es más Me dijo Mamá Me agarro un vestido Que ese vestido Yo me lo había comprado Para ir A la fiesta De la inauguración De la tienda De Mauricio Pinilla Cuando hizo Figo ¿Se acuerdan? Sí Hubo una fecha previa Donde yo estaba invitada No Donde yo estaba invitada Después quedó una embarrada Y fue otra persona Bueno Yo me había comprado ese vestido Y dije Ah voy a usar esta vestión Ya Chao Chao Y eso Es todo Y se fue Te sentiste querida anoche ¿Tú crees que no te iba a comportar? Estuvo súper tranquilo Súper ameno Con gente Con personas que han estado En mis peores momentos En mis mejores momentos Y estaba muy Muy feliz Me dio lata que no estaban Mis dos pequeños Pero Era muy tarde No estás bien Dice quería Párese por favor Párese todo Sí Para celebrarle Estas rosas Las mandó Mauricio ¡Dale! 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 Con mucho amor y cariño De parte de todo nuestro equipo Muchas gracias Y por favor Mauricio ¡Qué pase Mauricio! No, no, no No sean pagos Ya Déjenla en paz Cuando tenga que contar algo Y yo le voy a contar Va a ser la primera nota Me parece fantástico